Estar en el mejor nivel para esta clase de amistosos. Bueno, Rodrigo, a pesar de que todavía tienes mucha trayectoria y recorrido en la selección, hay muchos jugadores jóvenes. ¿Cómo lideres tus jugadores jóvenes con la ciudad debutaria en la selección y todavía contra una selección mundialista? Bueno, creo que es el momento de ellos, ¿no? Tienen que mentalizarse que esta clase de partidos amistosos los van a valorar muchísimo. Creo que estas oportunidades no se las puede presenciar seguidamente, así que tienen que mentalizarse que es sin duda una oportunidad para ellos, para hacer las cosas bien, por su selección, por ellos mismos. Así que, bueno, en mi caso igual, aportando con la experiencia que uno viene adquiriendo a lo largo de mi trayectoria. Bueno, estoy contento por estar, por ser partícipe de este sueño, de este objetivo y sobre todo de lo que queremos todos. Rodrigo, solo por el aniversario de Cochabaminos, ¿el mensaje que le puedes dejar? Bueno, creo que feliz día, primeramente, a todos los Cochabaminos, a Millasta, creo que sin duda grandes jugadores a lo largo han pasado Cochabaminos en el fútbol bliviano y, bueno, contento por ser parte de eso y, nada, feliz día para ellos. Gracias. Gracias.